Música Amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a hacer inequaciones reales con representación gráfica La recta numérica y solución en forma de intervalo Bueno, mira, acá tenés el 2 sumando, pasalo restando Te va a quedar 3 cuartos de X igual a menos 2 quintos y pasemos el 2 restando Bueno, resolvete esta cuenta antes de seguir Esto para que acá haga menor o igual, ¿no? Bueno, resolvete la cuenta antes de seguir Muy sencillo, multiplicas acá por 5 por 2 te da menos 10, ¿no? 5 por menos 2, menos 10 Menos 2, menos 10, menos 12, menos 12 quintos da esto ¿Se entendió lo que hice? 5 por 2, 10 Entonces te queda menos 2, menos 10, menos 12, ¿no? Menos 12 quintos Ahora sí el 3 cuartos que pasé dividiendo Me queda menos 12 quintos dividido 3 cuartos Bueno, ¿cómo dividimos por 3 cuartos, gente linda? Multiplicas por el 3 cuartos invertido, ¿eh? El 4 va arriba, el 3 va abajo Acá fíjate que 12 con 3 se simplifica El 12 lo dividís por 3 te queda en 4 Al 3 lo dividís por 3 te queda en 1 O sea, queda que X es menor o igual que menos 4 por 4 es 16 quintos Bueno, gente linda, a ver Por acá estarán menos 16 quintos, ¿no? ¿Cómo es X? Menor o igual ¿Cómo marcas eso? Bueno, la igualdad la marcas con corchete Y menor hacia atrás, ¿no? Entonces la solución de esta inequación es El intervalo real que va desde menos infinito Hasta menos 16 quintos con corchete Acá hay infinitos números reales que van de menos infinito Hasta menos 16 quintos Y ahí tenemos resuelto la primera inequación Y se cayó la tiza al piso Agarramos otra, no hay problema Vamos a la siguiente La siguiente, primero hay que resolver esta cuenta, ¿no? Esta resta Nada, nada del otro mundo, ¿viste? Y esta también, mirá Acá hacemos lo que hicimos recién 5 multiplicado 3 me da 15 Y 2, 17 17 quintos, por supuesto, de X Que es mayor a esta resta Esta resta la podés hacer, mirá Viste que tenés 2 y 5 El común denominador es 10 Podés tranquilamente hacer 7 por 5, 35 Menos 2 por 2, 4 Así de fácil, así de sencillo lo hacemos a esto 17 quintos de X mayor que 35 menos 4 Que es 31 y sobre 10 Bueno, 17 quintos pasa dividiendo ¿Ya viste cómo pasa dividiendo? O sea, al dividendo lo dejás como está Y a esta fracción que pasa dividiendo Queda multiplicada pero invertida Así Bueno, gente linda 5 con 10 lo podés simplificar Al 5 le doy 10 por 5 te quedan 1 Al 10 le doy 10 por 5 te quedan 2 Bueno, a ver Vamos a agarrar la calculadora Porque si no yo soy una bestia Haciendo cuentas, ¿no? Tengo que multiplicar 2 por 17, ¿no? Porque el 31 por 1 da 1 Esa es fácil, esa la sé 17 por 2 Me da tanto como 34 Bueno, fíjate que X es mayor que 31, 34 avos Entonces Vas a marcar la recta numérica Vas a marcar el 31, 34 avos Y X es mayor que 31, 34 avos O sea, hacia adelante ¿Y cómo indicás que no está el igual? Que X no es igual que 31, 34 Con un paréntesis, ¿eh? La solución para esta ecuación es 31, 34 avos Hasta el más infinito Y vamos por más Continuemos A ver, este Acá tenemos Menos 7 cuartos de X Esta me parece más cortita Paso el 4 restando Me queda menor o igual Que 9 medios menos 4 Esta cuenta es también Muy sencilla de hacer Porque así es, mirá 4 por 2 2 por 4 es 8, ¿no? 9 menos 8 es 1 O sea que nos queda 1 medio Claro, viste 9 medios es 4,5 Menos 4 es 0,5 Que es 1 medio Y ahora 7 cuartos Que estás multiplicando Pasa dividiendo Claro, para dividir Por 7 cuartos Lo que haces es multiplicar Por este, pero invertido El 4 arriba, el 7 abajo Acá simplificás Al 2 lo dividís por 2 Te quedan 1 Al 4 lo dividís por 2 Te quedan 2 O sea, X menor o igual Que 2 séptimos Bueno, te marcas la recta romérica Y acá tendrás el 2 séptimos Por algún lugar de la recta Y X como es Menor, 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 menor O igual El igual con corchete O sea que la solución es Desde menos infinito Hasta 2 séptimos Pero con corchete Indicando que X puede valer 2 séptimos Cuando es igual con corchete Cuando no tiene igual Con paréntesis Nada del otro mundo Gente linda Vamos, que esto no es nada difícil Bueno, acá No hagas distributiva Porque sí, haces distributiva Porque tenés X de los otros lados Hacés distributiva No me hagas caso 9 por X, 9X Claro, porque si no estaba Este 7 acá Esta X acá Directamente el 9 Después lo pasábamos dividiendo Pero no Hay una X acá Así que nos obliga a ser distributiva 9 por 5 45 Y esto es menor que 7X Y acá fíjate lo que tenés Un tercio a la menos 1 El exponente negativo Te envía ante la base Te queda 3 a la 1 Que 3 a la 1 es 3 Bueno, ahora agrupate las X de un lado 9X queda acá 7X pasa restando Y del otro lado quedó 3 Y 45 que pasa sumando Bueno, 9 menos 2 9 menos 7, perdón 9 menos 7 es 2X Y esto es 48 45 y 3, 48 Bueno, pasamos al 2 dividiendo Y nos queda menor que 48 Dividido por 2 Bueno, 48 dividido por 2 es 24 O sea que X nos queda menor que 24 Gente linda Te marcás la recta numérica Por acá estará el 24 Y X es menor Menor, no igual O sea, con paréntesis O sea que tu solución Es el intervalo real Que va de menos infinito Hasta 24 Sin incluir al 24 Por eso va con paréntesis Dentro del canal Listado de reproducción Y en ecuaciones Vas a encontrar Cientos de ejemplos Y por supuesto que nos vemos En el próximo video Chau, chau